y yo hay cagado de pena triste llevó en el celular de la laptop que llevó de la U no tenía problema era solo el PC que raro que raro en bola se le desconfiguró el agua no más pudo en bola el agua se desconfiguró no más lo que pasa a veces es que hay problemas de conectividad y les cuesta reconocer algunos algunos algunas redes igual con los bluetooth pasa lo mismo tú la primera que tenés que hacer sí o sí es reiniciar el router de una la primera la primera la primera no la primera es reiniciar el pc la segunda es reiniciar el router esas son las dos que tenéis que hacer listos ya esas son las dos que hay que hacer amigo por favor xd dale amigo oye 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 xd no me pegaron nada te entiendo hermano que va a ser lo mismo oh estoy yo bajo de level 1 xd oye ahora si me cubren para poder puntar fresquito mis cuatro puntitos vamos los pibes bueno mi puntito vamos Bueno En serio es tanto hueveo por un Mew tu wey Necesito el tepe, necesito el tepe, necesito el tepe Necesito el tepe Ay amigo dale Tres, dos, uno Nooo se me quedo uno En serio Ya ya cortela Ya cortela Yo mío Yo mío Yo mío Tres 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 Oye, 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 ese bug de lo detesto hermano, que no hace bien el rango. Ese es un bug hermano. Que no hace bien el rango del autoataque y toma la ruta más larga. No, 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 no. ¡Recta final! ¡Ánimo! ¡Súper tanto! Bájate, 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 bájate. ¡Ah, no, sí, sí! ¡Súper tanto! ¡XB! ¡Sí! ¡Súper tanto! ¡Sigue así! Juanca dijo Húselo, hermano Juanca dijo Húselo, güey No, no Déjalo salir, déjalo salir Amigo, si se quiere morir usted, muérase ¿Qué fue la gorda? Hermano, la gorda estaba loquísima, ¿no? Creo que todos vimos eso Siempre pasa algo, güey Ya, me juego a la última gente Mañana hay clases, temprano, no tan temprano Pero hay clases